El campo está asolado Y pereció la higuera Restauraré hoy el fundamento Las calzadas restauraré Levantaré nuevas generaciones Y sus tierras sanaré Dice el Señor Restauraré lo que comió la bruga Lo que la langosta destruyó Levantaré nuevas generaciones Y sus tierras sanaré Dice el Señor Restauraré lo que comió la bruga Lo que la langosta destruyó Levantaré nuevas generaciones Y sus tierras sanaré Dice el Señor Ceñíus y lamentad sacerdotes Gemid ministros del altar Proclamada ayuno Convocada asamblea Congregada a los ancianos Y a todos los moradores de la tierra En la casa de Jehová Vuestro Dios Inclamada Jehová Restauraré hoy el fundamento Las calzadas restauraré Las calzadas restauraré Las calzadas restauraré Levantaré nuevas generaciones Y sus tierras sanaré Y sus tierras sanaré Dice el Señor Restauraré lo que comió la bruga Lo que la langosta destruyó Levantaré nuevas generaciones Y sus tierras sanaré Y sus tierras sanaré Y sus tierras sanaré Dice el Señor Y sus tierras sanaré Restauraré lo que comió la bruga Restauraré lo que comió la bruga Lo que la langosta destruyó Y sus tierras sanaré Y sus tierras sanaré Y sus tierras sanaré Dice el Señor Tierra no temas Adégrate y gózate Porque Jehová hará grandes cosas Tierra no temas Vosotros también hijos de Sion Alegraos y gozaos En Jehová vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia a su tiempo Que hará descender sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía como al principio Las heras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán De aceite, de vino RESTAURARE lo que comió la bruga Lo que la langosta destruyó Levantaré nuevas generaciones, y sus tierras sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que comió la oruga, lo que el alma angusta destruyó. Levantaré nuevas generaciones, y sus tierras sanaré, dice el Señor. Adelante hermanos de la iglesia, Roca de Moisés, hermano Genaro Ramírez, en la ciudad de Lima. Pueblos todos, esforzados y seos valiente, porque el tiempo está cerca, y el Señor vendrá pronto. Unámonos todos, y empujemos el carro del Evangelio. En esta tarde Señor, pasamos a adorarte, exaltar tu nombre Jesús. Nadie podrá hacerte frente, todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Así yo estaré contigo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo, adonde quieras que tú vayas. Recibe nuestra adoración Señor, recibe nuestra alabanza. La Biblia hoy nos habla, la Biblia hoy nos dice, de tu palabra. 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 Señor, Señor, tú nos dice, de tu palabra. Ahora Señor, tú nos dices, que te amo, hijo, que te amo. Ante toda circunstancia que tú estás pasando, esa nube de paternidad está en este lugar. Yo estoy contigo, nos dice Señor Señor, en tu presencia No hay nada mejor que estar en tu presencia, Señor Tú nos das, Señor, la fuerza Por eso te adoramos, oh Jesús La Biblia hoy nos habla, la Biblia hoy nos dice De tu palabra La Biblia hoy nos habla La Biblia hoy nos dice De tu palabra Esfuércate se bañe No temas ni de magia Esfuércate se bañe No temas ni de magia Por donde que tú vayas Por donde que tú vayas Dios está contigo Por donde que tú vayas Por donde que tú vayas Dios está contigo Y Dios mío Y Dios mío Esfuércate se bañe No temas ni de magia Esfuércate se bañe No temas ni de magia No temas ni de magia No temas ni de magia Por donde que tú vayas Por donde que tú vayas Estés con nosotros En este mundo No temas ni de magia Por donde que tú vayas Y Dios mío Por donde que tú vayas Y Dios mío Y Dios mío Y Dios mío Y Dios mío A través de caminar contigo Cristo Entendí el amor sincero y puro Que nace del corazón Bañado por los ríos de tu espíritu Que me lleva a las dimensiones profundas Tu espíritu Y entendí la razón de amar La razón con que tú amaste Nuestras vidas Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Ayúdame Caminar Sostiéndeme En tus brazos Ayúdame Caminar Levántame Levántame Con tus manos Yo te amo Señor Con todas mis fuerzas Porque tú Me has dado la vida Me has dado la vida Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias Señor Gracias mi Dios Caminando Cada vez Cada vez que te busco Señor Tu presencia es que me da la fuerza Para caminar Ayúdame Ayúdame Caminar Caminar Levántame Levántame En tus manos Yo te amo Señor Yo te amo Señor Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gracias Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias 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 mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias El Dios de Abraham Dios de Moisés Que nos sostienes en tus manos Que nos guardes bajo la sombra de tus alas Oh mi Dios Yo te amo Señor Yo te amo Señor Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Que tú Que tú Que tú Me has dado la vida Yo te amo Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias Espíritu Santo Por utilizarnos Señor En tu obra Gracias por escogerme Señor Gracias por darme tu Santo Espíritu Gracias Gracias amado Dios Gracias Señor Gracias Señor Tú eres el Dios Todopoderoso Te conozco tanto Que cuando veo llorar a muchas vidas Pidiéndote perdón Con lágrimas en sus ojos Yo sé que eres tú Padre No somos nosotros Eres tú Señor Estás aquí Señor Yo siento tu presencia Estás aquí Señor Yo siento tu presencia Yo te conozco muy bien Yo te conozco muy bien Y sé Que estás aquí Estás aquí Tocándome Tocándome Llenando mi amor Estás aquí Estás aquí Señor Tocándome Tocándome Yo te conozco Yo te conozco Estás aquí Señor Tocándome Yo te conozco Tocándome yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Yo siento tu presencia, yo siento tu presencia Yo sé que eres tú, 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 yo te conozco Yo te conozco Cuando mis ojos lloran Cuando mi corazón está dispuesto para adorarte Es tu mano poderosa quien me toca Yo te conozco muy bien Yo sé que eres tú, y sé que estás aquí Tocándome, llenando mi vida Tu presencia llena toda la tierra Yo te conozco muy bien Y sé que estás aquí Estás aquí Estoy tocando El varón de guerra Llenando mi alma Estás aquí, señor Tocándome, yo te conozco, yo te conozco, estás aquí Señor Tocándome, yo siento tu presencia, yo siento tu presencia Estás aquí Señor, tocándome, yo te conozco, yo te conozco Estás aquí Señor, tocándome, yo siento tu presencia Yo sé que eres tú, 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 yo te conozco, yo te conozco muy bien Estás aquí Señor, tú, tú, yo siento tu presencia Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú Estás aquí Señor, yo te conozco, tocándome nuestras vidas Señor, levántame, yo siento tu presencia Sentimos tu presencia Señor, ayúdame Yo siento tu presencia Es tu presencia que está en este lugar Rosa que eres tú, 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 yo te conozco Yo te conozco muy bien Hay muchas almas que no te conocen Mi oración por ellos es Que te conozcan como yo un día te conocí a ti Te amo, te amo mucho Jesús Gracias por salvarme Gracias Aleluya Aleluya Amado Jesús Amado Jesús Venimos entre ti Señor una vez más He postrado en tu presencia Señor Grandes son nuestras cuadras Perdónanos, perdónanos Padre Hemos pecado contra ti Señor Perdónanos Sin darme cuenta Sin darme cuenta Señor Muchas veces Padre Dice llorar Muchas veces Señor Dice llorar cuantas veces Pero ayúdame a Jesús Para no pecar contra ti más Vamos levanta tus manos y dile iglesia Ayúdame Señor Ya no puedo caminar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ya no puedo caminar Las cargas son pesadas Levantame Señor Levantame Señor Las cargas son pesadas Levantame Señor Levantame Señor Perdóname Señor Perdóname Señor He pecado contra ti Perdóname Señor Señor, mis faltas son grandes, perdóname, Señor. Señor, mis faltas son grandes, perdóname, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, levántate, Puebla, adorame, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Ya no puedo caminar, Él está escuchando, ayúdame, Señor. Ya no puedo caminar, las cargas son pesadas, levántame, Señor. Dejame, Jesús, las cargas son pesadas, levántame, Señor. Él dice su palabra debida de mí, cerca de vosotros habiendo encarado entre Dios. Te sigo adorando, Señor, tú te mereces, porque te agrada, esta adoración es sagrada a ti, Señor. Señor, yo quiero sentirte cerca de mí y yo quiero llegar a tu presencia. Yo quiero adorarte, Padre, y no voy a cansar de adorarte todos los días de mi vida. Porque tú eres, Señor, que me das el aire que yo respiro. Tú eres, Señor, que ese gran privilegio que me abriste las puertas en los lugares que yo nunca pensé. Solamente te doy gracias con mi adoración, te doy las gracias con mi adoración, Señor. Ese mano me está tocando y su pueblo se está gozando. Yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, su presencia, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, su presencia, yo lo siento. Yo lo siento, Padre, ese mano preciosa que me está tocando. Siente iglesia, siente pueblo de Dios, es de un Dios real, de un Dios que está vivo. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios está presente en espíritu y en verdad. Oh, santo, ese mano me está tocando y su pueblo se está gozando. Y su pueblo se está gozando. Levanta tu mano, levanta tu mano, siéntela. Yo lo siento, yo lo siento, su presencia, yo lo siento. Adorale, dígale, dígale, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Y en hogares que nunca voy a llegar Pero ahí tú vas a llegar, Señor, por mediante de estas talaranzas Yo lo siento, yo lo siento Su presencia, yo lo siento Yo lo siento Yo lo siento Su presencia, yo lo siento Es el poder de mi Jesús Es el poder de mi Jesús Jesús Es el poder de mi Jesús Oh, santo eres tú, Señor Grande, grande misericordia, Dios mío Digno de dolor Digno de alabanza, Señor Señor Sin tu presencia, Dios mío No puedo vivir más Siento morir día a día, Señor, si tú no estás conmigo Siento, Señor, que el aliento de vida se me va Siento, Señor, que las mañanas y las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Siento, Señor, que las mañanas no han de venir, si es que tú no estás conmigo Dios mío, hoy puedo mirar tus espaldas, padre Hoy puedo mirar con lágrimas de amor, Dios mío Que tú me amaste, Dios mero Hoy puedo ver, Señor, tu infinito amor Hoy puedo verlo, Dios mío Si con lágrimas de amor, si con lágrimas de amor Tú me amaste primero, tú me amaste primero Jesús, déjame decirte, Señor, que te amo 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 Señor, he comprendido, Dios mío Que así como estuviste con Abraham, como Isés Hoy estás en mí, Señor Estas lágrimas que caen de mis ojos, Señor No son por ser cobarde, Dios mío Sino porque tu fuego, Dios mío Está llenando mi vida Está levantando mi espíritu, Señor olá Por eso te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo Jesús! Señor, he comprendido que sin tu poder nada soy. Señor, he comprendido que sin tu presencia nada puedo hacer. Señor, he comprendido que sin tu presencia nada puedo hacer. Señor, he comprendido que sin tu presencia nada puedo hacer. Por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Orando en todo tiempo, en espíritu en verdad, para pelear la buena batalla. Orando en todo tiempo, en espíritu en verdad, para pelear la buena batalla. Para pelear la buena batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo, en espíritu en verdad, para pelear la buena batalla, para pelear la buena batalla. Gloria a Dios, bendito Jesús, gracias por tu misericordia, tu grande amor alcanzó a mi vida, ahora puedo alabarte en espíritu y en verdad, solo a ti, solo a ti, santo Dios todopoderoso, aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor, y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo, en espíritu en verdad, para pelear la buena batalla. Orando en todo tiempo, en espíritu en verdad, para pelear la buena batalla, Para pelear la buena batalla, para pelear la buena batalla. Gracias. 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 Gracias.